¡Ey! ¡Ey! ¡Dice Carlos! ¡Este es intuindo un millón! ¿Qué quiere creer? ¡Mete Carlos! ¡Este es Carlos! ¡Qué pavo! ¡Sí! ¡Pues algo que yo hice la otra semana! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Estoy solo de un lado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues si acaso! Fernando me dijo que estaba enfermo y había que Pablo y yo teníamos que batear pero eso ve y Pablo da su tarda y yo vengo y ajusto...